Y a bailar todo el mundo con las apretaditas de estos panzaneros Como paloma que vaya errante, sin rumbo fijo ni dirección Navego y cruzo los ríos y mares, sin paz, ni abrigo, ni protección De sur al norte, cual un bohemio, crucé la patria donde nací Sin paz, ni abrigo, dicha y consuelo, y el pan no es todo, pobre de mí Cuando lejos me encuentre de ti, cuando quieras que esté yo contigo No hallarás ni un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo Yo te juro que no volveré, aunque me haga pedazos la vida Si una vez con locura te amé, hoy de mi alma estarás despedida No volveré, te no juro por Dios que me miras Te lo digo llorando de rabia, no volveré No pararé, hasta ver que mi anto ha formado Un arroyo de olvido abnegado, donde yo tu recuerdo ahogaré Siga bailando, siga bailando con el sabor a manzana Tú vendrás a curar las heridas, y otro amor me ha dejado sangrando Me caíste como agua del cielo, y hace tiempo lo estaba esperando Tú llegaste en el mismo momento, cuando yo me encontraba llorando No te olvides que sin conocerte, fui corriendo a caer en tus brazos Esperando que tú me miraras, con el alma todo hecha a pedazos Con mi llanto tirado en el suelo, y con un montonón de fracasos Las heridas que traigo sangrando, solo tú me las vas a curar Yo no sé cómo vayas a hacerte, pero tú me tendrás que aliviar Yo soy pobre y no tengo dinero, con mi vida te voy a pagar Para todas las margaritas, traemos manzaneros Margarita, margarita, no te subas tan arriba Que las hojas en el árbol, no duran toda la vida Desde aquí te estoy mirando, sentadita en tu ventana Qué bonitos ojos tienes, un cero de la mañana Ay, qué lástima, ay, qué lástima, ay, qué lástima me da Te verá, margarita, que llorando está Ay, qué lástima, ay, qué lástima, ay, qué lástima me da Te verá, margarita, que llorando está Ay, 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 ay Y solo tu sombra ingrata podrá matarme ¿Dónde estás, ingrata? Mira cómo anda mujer por tu querer Borracho y apasionado, no más por tu amor Mira cómo ando mi bien Voy dago a la borrachera y a la perdición Tú, sólo tú Has llenado de luto mi vida Abriendo una herida en mi corazón Tú, sólo tú Eres causa de todo mi llanto De mi desencanto y desesperación De mi desencanto y desesperación De mi desencanto y desesperación